Música Completamente desolados, así lucen campos pesqueros de la región norte de Sinaloa. Música La veda de las principales especies de captura hace que las familias se vean sumergidas en una fuerte crisis económica. Marco Antonio Díaz López, pescador de paredones, es padre de tres hijos. Nos comparte que debido a que la pesca se encuentra completamente paralizada, llevar el sustento a la familia se vuelve cada vez más complicado. La veda de la jaiba vino a dificultar aún más la situación económica de estas familias. Mayo y junio, son los dos meses que, si no lo vedaran, cuando no lo vedaban, no matejamos. Porque todo el tiempo, perdida el diario, estamos sacándonos. Pero ya que lo vedaron estos dos meses, sí hemos matado mucho a los pescadores aquí. Tan solo en este campo, poco más de 500 pescadores se encuentran inactivos. Los primeros días del mes de julio, podría levantarse la veda de jaiba y con ello reactivarse por lo menos un 30% de las embarcaciones que se encuentran paralizadas. Pero será hasta en tres meses, cuando la actividad se reactiva al 100% con el levantamiento de la veda del camarón. Tres largos meses en los que pescadores seguirán batallando debido a la falta de trabajo y programas de apoyo que vengan a paliar la difícil situación que se vive en campos pesqueros. Carla Beltrán, Meganoticias.